¿Es medio autista el pinche Messi o no? ¿O es buen pedo? ¿Cómo eres en la intimidad? ¿Eres penosa o escandalosa? ¿Tienes amigos en este pinche medio? Todos valen madre La exclusiva Mónica Huerta Ha sido una niña explotada por su padre ¿Quién te dijo que actuabas o qué? ¡Señora, señoras y señores! ¡Sí! ¡Ya la vieron! ¡Mónica Huerta al volante con el escorpión dorado! ¡Ey! ¡Peliz de la vida! ¡Escorpión! Mónica, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veas Te estoy tocando las rodillas de forma muy sexy Muy sexy y muy pudorosa Al mismo tiempo Lo vamos a aceptar públicamente Todas las veces que nos agarramos a besos Toda esa relación tan candente Tal vez un poco corta Pero muy intensa que tuvimos Muy intensa y muy apasionada ¡Qué chingón! ¿Cómo fue esa experiencia de ser niña hoggis? ¿O pampers? ¿Qué eras? Era niña hoggis Y pues lo único que me pedían era gatear alrededor ¿Y no te estresaba mucho? No me estresaba nada Estaba feliz Oye, pero es que tu carrera ha sido como mucho más En términos generales mucho más de cine, ¿cierto? Sí, de cine y de teatro ¿De cine y de teatro? Sobre todo de teatro ¿Y quién te dijo que actuabas o qué? Saliéndote de unas enchiladas ¿Qué chingones con pollo, güey? Que me preparaste el otro día Ya sé Y así siendo tan feroz como soy ¿Por qué actuar? Exacto No, pues ¿Sabes que mi papá me llevaba desde chiquita al teatro? Te explotaba Me explotaba En exclusiva Mónica Huerta Ha sido una niña explotada por su padre ¿Y te robaba todo tu dinero? No No, me llevaba a ver teatro Ah Te inculcó el gusto Me inculcó, exacto Y de ahí dijiste, de aquí soy De aquí soy Porque veía Bueno, fui a ver José el soñador Y dije, de aquí soy Yo quisiera decir que fue ver, hermano Una cosa así Pero fue José el soñador Un musical Es que dentro de la Exacto, dentro del rollo del teatro Te gusta, te encanta cantar Me encanta Sí me gusta cantar Me enamoré del teatro por los musicales ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo cuál más forjó tu carrera? Pues mi carrera como de espectadora Ah, tu espectadora ¿Sabes cuál? Yo quiero ser esa Pues todas las del insurgente De yo y mi chica Todas esas me encantaban Y vaselina y así, eh O sea, sí ¿Sigues soñabas que Dani y Zucco Te dieron unos bocinazos? Uf, sí Además, moría por Demi Impresionante ¿Pero en qué momento dijiste Ya me voy a dedicar a eso? ¿O cómo fue tu formación? ¿Fue casualidad? No No Pues en la prepa empecé a hacer musicales Justo Y acabando la prepa ¿Cuál se estudiaste? Órale, por fin Una actriz que estudia ¿Tienes amigos en este pinche medio? Todos valen madre No, sí tengo ¡Ay, por favor! No, te lo juro que tengo Tengo a Alex de la Madrid ¿Quién es ese güey? ¿Va de ser alcohólico o drogadicto? No Es un actor que hizo José José Ah, sí, ya lo vi ¿Ves cómo es el alcohólico? Bueno, sí En la ficción sí En la vida real no Ajá, ¿quién más? Mucha gente de teatro Ajá O sea, por ejemplo, Marta Fernanda Marta Fernanda, sí De Mentiras El musical Ajá Es mi súper amiga Este, pues tengo muchos amigos Pero amigos, amigos, amigos Muchos no son de teatro No, no son del medio Son de la primaria y de la secundaria Aunque no lo creas Y vuelve, vuelve Vuelves todavía a retacarle en la cara A la gente que sí estudiaste Para que todavía queden más en ridículo Toda la bola de ignorantes De TV Azteca y Televisa Estudiaste una carrera Soy licenciada ¿Licenciada en qué? Licenciada en comunicación Y me especialicé en letras hispanoamericanas No, 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 no Bájale a tu pedo No man eso, pendejos ¿Quién dice que no se puede estudiar? Sí se puede Y trabajar Sí se puede Y al mismo tiempo hacía teatro Qué bueno que no tienes necesidad de ganar dinero Y que lo haces todo gratis ¿Es cierto eso? No Es que dice que en el teatro ni se gana Pues no se gana tanto, tanto Pero por eso haces 50 cosas Pues depende quién seas, ¿no? Si eres Mónica Huartes Igual sí ya cobras Ya ahorita ya cobras un poquito más Pero al principio ganaba tres pesos Y luego me enteraba que los demás ganaban más que yo ¿Eres siempre así de buen pedo y de feliz? ¿O tienes también tu lado grinche oscuro que te emputas? Tengo mi lado grinche oscuro que me emputo y que es triste ¿Qué te hace encabronar a ti Mónica? No te imagino Pues es muy raro, pero sí lo tengo ¿Sabes qué? No me da por enojarme, sino por ponerme triste Ah, ¿te da la depres? Pues... ¿La deprender? No, eso sí no me ha dado Ah, bueno Entonces, ¿qué te da? Pues... Te fue unos tristes Me pongo sensible Ahorita en la cuarentena me dio una semana por llorar ¿Todos los días? Sí, lloraba por cualquier cosa ¿Por qué? ¡Cállate, pendejo! Estás intrompeando mi plática ¡Es el escorpión! ¡Pues claro! ¡Fuerzo! El dios del internet ¿Eh? ¡Ah, chinga tu madre, pendejo! ¿Ves? Cuando no hay intención, no hay ofensa Dile algo, dile algo No, huevo Huevos, culero, dile Huevos, culero Ni te salen los huevos Ni me salen los huevos Técnica para hacer huevos A ver, ah, este visto Así que lo que le agarras y doblas los otros Y después... Técnica, huevos Que te dio por chillar toda una semana, ¿por qué? ¿Vellas una caricatura y te ponías a llorar? Casi, casi Estaba sensible ¿Cualquier cosa te hacía llorar en ese momento? Sí, como que en general soy muy alegre y muy optimista Y siempre estoy tratando de estar bien Ajá Pero como que en esta cuarentena salió lo que está debajo ¿Y lloras bonito o lloras tan normal? No, lloro bonito No, lloro bonito ¿Cómo lloras? Hasta llorando te ríen, chingada madre ¿Por qué te pegó esa depresión? O sea, ¿por qué te pegó en la pinche cuarentena? ¿Qué es lo que te hizo así como ponerte... Pues el detonador fue lo de... Lo de I Can Breathe Lo que pasó en Estados Unidos Todo eso Vi ese video y a partir de ahí Un llanto sin control ¡Chale! Es que sí, la gente... La gente está descontrolada La sociedad está muy colapsada Y muy... Sí Tratar de estar bien Y tú eres una mujer que justamente hace eso... Pues casi todo el tiempo Tratar de estar feliz, contenta Sí, creo que lo intento Hay veces que no me sale Pero sí trato de vibrar arriba ¿Cómo eres la intimidad? ¿Eres penosa o escandalosa? No, escandalosa ¿Sí? Sí, sí Sí, soy escandalosa, perdón Deberías hacer monólogos de la vagina Si lo has hecho... No lo he hecho, no lo he hecho ¿Cómo serían los tipos de orgasmo? Están chicos Tipos de orgasmo con Mónica Huarte La inhibida ¿Cómo será la inhibida? La... La agresiva La divertida La divertida De carcajadas Porque luego te da risa ¿A poco te vas a dar risa? O sea Porque Te resulta muy bien Va a pensar 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 Que te estás borrando Imagínate Que te quites el pantalón Y Mónica Oye Dentro de todas tus chamas Mónica ¿Qué? ¿Cuál ha sido Así una vez Que quisiste pellizcarte A ti misma De que no te la creías Yo me fui Acabando mentiras El musical A Los Ángeles A estudiar Ajá Otra vez Porque dije Yo me tengo que Renovar un poquillo Y me fui a estudiar Y me casé En una película Con Eva Longoria Y Christian Slater Ajá Y en la casa De Eva Longoria Que estaba viendo Solverca Y así toda Super acá Dije ¿En qué momento Yo llegué aquí? ¡Qué padre! No me la creía Sí Es que Ustedes no saben Porque Por si fuera poco Mónica Para ridiculizar Todavía más A todo el mundo Artístico Habla inglés Cabrón Sí Yo hablo Muy bien Tú también Hablo con Will Smith No te hagas No, no, no No, no No, no No, no No, no En inglés Muy bien Oye Y estuvo chido ¿Son buen pedo A La Longoria De Christian? Super buen pedo Ay, sí Y estaba Mareconchita Alonso Que es la más Buen pedo Del universo Ay, ya Le iba a tropo Ah, esto fue antes Esto fue antes Oye, ahorita hiciste una expresión Que me acordé de una de tus publicaciones A ver Que le estabas diciendo que podrías tú ser pariente de Lionel Messi Ah, sí, 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 sí Es que una app sacaba tu versión masculina Ah, no manches Messi Messi, vuelta a nacer Y es que se hubieran ahorrado una lana si me hubieran puesto Exacto Oye, ¿sí es medio autista el pinche Messi o no? ¿O es buen pedo? Es buen pedo pero sí es impresionantemente introvertido ¿Por qué? Porque le preguntas algo y le quieres sacar plática Y te contesta con monosílabos Ah, ok O sea, muy buena gente pero ¿Qué onda? Ya van a empezar los entrenamientos Sí ¿Y ya estás emocionado? Sí Fue un poco seco Pero es su personalidad, es un tipazo O sea, en realidad lo odias ¡No! Pero no te cae tan bien Pues no lo sentiste En la exclusiva mágica Aguanta, odia a Lionel Messi Dice que es cagante ¡No! Eso dijo con sus palabras de odio Bueno, te digo algo En el comercial él me firmaba Él como que yo decía ¿Me puedes dar tu autógrafo? Y me firmaba las hojas con su firma Ajá Yo las estaba guardando Discretamente dije Ya la hice Se lo voy a dar a mi hermano A su sobrino Ajá Y me la robó el de arte Hijo de su pinche Sí Sí O sea, de repente abro la bolsita con mis autógrafos ¡Chín! Ya se las llevo Y me hice el de arte Y me hace así Y yo ¡Chín! No, en cambio cristiano Pura, pura diversión Jugosidad Pura jugosidad En todo su cuerpo Y pura diversión A mí, yo soy más team cristiano Fíjate ¿Tú eres más team cristiano? Sí, ¿tú? Pues de personalidad Me cayó mejor cristiano Y me decían que iba a ser más mamón ¿En serio? Pero me cayó mejor Creo que es más O sea, con la personalidad que tenga Y los pedos que tenga De Lionel Es muy su pedo Sí Pero Como que sabe más Manejar el PR cristiano Sí O sea, es muy Sí, es Es muy seguro de sí mío O sea, entró Y te lo juro que fue así ¿Le agarraste sus chichis? Le agarré su bracito Porque no, no se podía Pero yo dije O sea, lo tengo en frente Voy a improvisar Y que lo estaba agarrando Porque Yo no me lo puedo perder ¿Cómo? Tú no necesitas crecer Que no se podía Te dieron una regla No tocar a Cristiano Pues sí, casi, casi O sea Había una multa Si te tomabas foto No mami Te lo juro ¿Tú como actriz? No, o sea, yo al final No logré Pero Te decían que no No le podías ni siquiera Pedir la foto Y yo dije Yo sí se la voy a pedir O sea, yo estoy aquí Le voy a tocar el bracito también Él me regaló una camiseta Porque era mi cumpleaños No mames Y me la autografió Tengo una camiseta de Cristiano Ajá ¿Qué chingón? ¿De la de Madrid? Sí Órale Sí, sí, sí Está poca madre Sí, está poca madre Hay que venderla Hay que venderla Y nos salimos de llenar No, no es que dice para Mónica Error No importa No importa Va de más Sí, es cierto Sí, es cierto Sí Sí te ha tocado estar trabajando en pandemia Sí, sí, por suerte sí Y si es un pedo más Este O sea, aparte de la presión que tiene Todos los protocolos y la forma de grabar Y todo ¿Sí es distinto para ustedes o Anelia? Pues sabes que en 40 y 20 Cero protocolos Ah, muy bien Yo le pensé que ya todos están curados del saludo Y aparte Pues son medio obsoletos, ¿no? Sí, ya O sea, bueno Si se muere la Michelle Rodríguez ¿Quién la va a pinche extrañar? Yo ¡Ay, por favor! No, la amo ¿Cómo la vas a amar? No, Scorpión, te puedo decir Se me hace de las mejores comediantes de este país Uy, pues hace falta ver mucho contenido Luego el burro Barracki, güey O sea, tú Acostumbrada a trabajar con los próceres Del cine mundial Del cine mexicano Y terminas pinche trabajando con el burro Barracki Es un tipazo, tengo que decirlo Es un tipazo No, estamos hablando de su carácter Estamos hablando de que vale pito De lo alejado a tu personalidad ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Una vez en un taller Ajá Tenemos que escoger nuestro personaje Y yo escogí una dueña de un sex shop Toda su cara Sensualmente Sensualmente Así es más sensual Ya se me está parado Está súper sensual Y ahora... ¿Qué le parece si le hago así también a mi amada? Sí, cacheta de chas Ese es bueno, ¿no? Y luego... ¿Sí te gustó interpretar esa... Sí, me gustó De sex shop Sí ¿Te gusta sacar tu lado sensual? Calenturiento Pues sabes que siempre me tocan personajes un poco... De ese tipo Y en la vida real soy súper tranquilaza Estuvo muy cagado la cansada de basar sapos Exacto Era muy sexual Y decía siempre que era una amiga Pero pues ella era tremenda ¿Cómo decías? ¿El novio de una amiga? No, decía Yo tengo una amiga Que hace unas cosas tremendas Y era ella Con cinco en la cama ¿Tengo una amiga? Que se acostó con cinco al mismo tiempo No me digas Bueno, Mónica Haciendo un pinche placer En toda la extensión de la palabra Para tu cuerpo Estar aquí Sí, no fue No, te lo juro que me lo pasé Espectacular Te amo, Scorpio Gracias por venir Con toda tu sabrosura Tu simpatía Y todo lo que tienes tú Muchas gracias ¿Dónde te pueden encontrar Para que usen el hashtag Mónica Huarte Estoy enamorado de ti Y la extensión de mi personalidad Lo sabe Es el nuevo hashtag Está cortito Sí se van a acordar, ¿verdad? Obviamente Obvio En arroba Mónica Huarte En Twitter Huarte se escribe H-U-A-R-T-E Porque luego ponen Huerta Y no soy yo ¿Y qué hace Mónica Huerta? ¿Quién sabe? Ni la conozco Pero Mónica Huarte Ok Este En Instagram En Facebook En Twitter En todo En todas las partes Sí, arroba Mónica Huarte Chigón Nos vamos a despedir Con el edito de guerra ¡Peluche en el estuche! ¿Te gusta el peluche en el estuche? Muchísimo Regálame uno Esto lo voy a guardar Por siempre Todos tus estudios Sí No manches Esto es un tesoro Mucha gente lo quisiera Obviamente Me puedes clonar Y terminarme ahí todo el día Oye, sí es cierto Aquí tengo todo tu DNA ¿Qué hacemos? ¡Peluche en el estuche! ¡Te amo! ¡Gracias! Me lo pasé Ya la pagué Ahora soy yo Gracias ¿Qué estábamos diciendo? Tú y yo Estábamos diciendo que tú y yo Nos merecemos De hace mucho tiempo Unos besotes Unos pinches besotes Unos besotes ¿Quién está en tu departamento ahorita? Solo mi perrita Kimbache Ah, huevo ¿Qué es el chitofoño? Ah, pues lo hacemos a un ladito Lo hacemos a un ladito Y cabemos tú y yo Ah, huevo Y tengo Empiernados Empiernados Y tengo lo que más Con lo que te dé cosquillas Ay, pues Toda la noche Ya se me está parando No me grabes, pendejo ¡Ay, Dios! Nos cacharon Nos cacharon en la pasión ¡Vamos!